El senador J. Fernández interesa a varios partidos y movimientos. Para nadie es un secreto que la posibilidad de que el legislador continúe en la alianza verde es muy complicada. Un senador muy deseado. Para nadie es un secreto que la posibilidad de que el senador J. Fernández continúe en la alianza verde es muy complicada, ya que ha tenido roces tanto con los parlamentarios petristas de esa colectividad como con los antipetristas, sobre todo con las mujeres, que incluso han pedido fue expulsión. Por lo mismo en los corrigios políticos se da como un hecho que el congresista santandereano pensaría en cambiar de toldas de cara a los comicios de 2026. Hernández fue el candidato al senado, eléctrico más votos en los comicios de 2022 al sumar casi 190.000. De allí que varios partidos y movimientos políticos se estén preguntando desde ya para dónde irá a enrutar políticamente el parlamentario verde, que se ha convertido en uno de los más petros críticos del gobierno petro. La cuestión es muy sencilla. Un senador, llámese JP o culanito, que sume casi el 40% en un brado electoral en la elección del senado, mínimo de votos para entrar en la repartición de comunes, es un factor político clave para la elegibilidad de cualquier lista. Aquí, en la alianza verde, saben que hay varios senadores que buscan dar el salto hacia el nuevo partido petrista, y también son conscientes de que la posibilidad de presentarse, como en 2022, en coalición con En March, Oxígeno y Centro Esperanza no se ve muy viable para 2026. No se sabe qué vaya a pasar con Angélica Rosano ni con la división del partido, ya que la exalcaldesa Claudia López será precandidata presidencial y todo apunta a que no a nombre de los verdes. En medio de ese difícil panorama, algunos verdes alertan que en dejar que se vaya una votación como la de Potapet, que ahora tiene más pantalla mediática y eco político que en 2022 resulta en riesgo, hasta para poder apostar por conseguir el umbral para Senado en los comicios de 2026. Le explicó al nuevo siglo una alta puente en la alianza verde. Dulce envelenado. El exministro de Hacienda, José Manuel Estrepo, en una columna de opinión, indicó que tras lo que pasó con la no aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2025, lo que debe seguir es que con el Congreso siga siendo responsable, hundiendo la reforma tributaria. De acuerdo con el economista, esa iniciativa no debe aprobarse porque, primero, no sería coherente rechazar el monto del presupuesto de 523 billones de pesos que presentó el gobierno y seguir en esa reforma tributaria. Segundo, porque es una reforma peligrosa al flexibilizar la regla fiscal y permitir el derroche en proyectos verdes que no entrarán ni en el déficit ni en la deuda. Ningún inversionista o calificador de riesgo entenderá esto y llevará a elevar el riesgo país, más tasa de cambio y más costos de financiación pública y privada. Pero, además, es una propuesta que, con el dulce envelenado de bajar la tasa corporativa, sube los costos de las empresas, más impuesto al carbón y el costo del capital a los inversionistas. No más, acuerdo nacional. En las toldas del Pacto Histórico hay varias voces que consideran que el presidente Gustavo Petro tiene que cambiar la estrategia política y dejar de insistir en alternativas que no tienen mayor futuro. Y si consume de esfuerzo gubernamental. No hay que insistir en un acuerdo nacional. En eso se equivoca el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Está visto que ni la oposición ni los independientes quieren comprometerse, a menos que el gobierno sacrifique todas sus reformas y las acomode al parecer del establecimiento político y económico que se comprometió a cambiar. Cristo no tiene que volver a hablar de acuerdo nacional. Gobernemos con lo que tenemos. Gestionemos con las facultades, normas legales y presupuestales que tenemos y no nos sigamos dejando desgastar por la oposición, que solo piden acuerdos para trabarnos y hacerle perder el tiempo al gobierno. Precisó una alta puente petrista. Golpe complicado. Una de las preguntas que desde el Congreso le hicieron esta semana al alto gobierno en la posibilidad de asestar un golpe contundente a las estructuras de la guerrilla del NN, sobre todo a su cúpula. La respuesta fue que, si bien se han afectado en el último año en claves de finanzas de ese grupo subversivo, es claro que en medio del cese el juego no se golpeó a ninguno de los jefes de los bloques y frentes de la guerra electos. A ello se suma que la mayoría de los integrantes del comando central y de la segunda línea de mando de esa guerrilla están en Venezuela o Cuba. Velevo Marcelo. En los pasillos del alto gobierno se indicaba el viernes que los días de Oti Patiño como alto comisionado de paz podrían estar contados, ya que su figura se ha desgastado y es necesario darle un nuevo aire a ese despacho, que hoy tiene en crisis la mayoría de los blancos de la política de paz total, al tiempo que ha trabado controversias de alto impacto en distintos sectores nacionales, como ocurrió esta semana con la jurisdicción especial de paz. Incluso se ha vuelto a mencionar la posibilidad de que a esa oficina pueda llegar el excanciller Álvaro Leiva. Proceso zombie. Un periodista del nuevo siglo, le preguntó a uno de los senadores de la comisión de paz cual podría ser la solución en la aconcijada en el proceso de negociación del gobierno con el NN. El parlamentario prefirió no contestar abiertamente en espera de un pronunciamiento oficial de la comisión, pero off the record indicó que un proceso de paz con el NN es un proceso zombie. Explicó que las partes no lo dicen abiertamente, pero ya prácticamente lo dan por acabado, aunque ninguna tiene un carácter de romperlo en espera de que lo haga la otra orilla y cargue con el costo político. El caso Pegasus. Un exacto mando militar del gobierno de Iván Duque le dijo al periodista de este diario que la administración Petro está utilizando una polémica en torno a la presunta compra ilegal de software del peonaje cibernético Pegasus como excusa para esconder que desde la Dirección Nacional de Inteligencia DNI se tomaron decisiones relacionadas con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo. Precisó que lo que se podría presumir es que la casa de Nariño sabe que se va a destapar un escándalo de alto vuelo en la DNI. Está tratando de hacer un escándalo de la presunta de la presunta de la Unidad Nacional de Inteligencia DNI. ¡Gracias por ver el video!